Este, Ribona, muy bien, están los... Manda mensajes, manda mensajes De noventa para arriba Muy bien, queremos que la gente... Esperamos que la gente participe en la sal del Twitch Estamos, este, esperando todos sus comentarios, la sal Y comenzamos en la jungla, este cuadrilátero que tiene un borde quebradizo Este, un pequeño espacio en la parte superior Y combo, ahí va, no llega a la pared Lars muy seguro, poniendo presión al inicio Devil Pudo toma su... Ah, caray, un low, por ahí, un combo Vamos a ver si lo avienta afuera de la plataforma Y ahí está Vamos a aprovechar un poco un agarre y vámonos, suelo Eso es, más de la mitad de la barra Vamos a ir con reacción a Lars Ya sabíamos que aquí está un poco barato Pero no sabíamos que fuera a ser ahí un damage tan grande Y hay un low que me habéis esperado Round para Lars, Ribona Muy buen trabajo por esa parte Un combo de nuevo, vamos hasta la pared Donde Lars le gusta, está no tiene presión No se cubre los lows, pero lo he visto Me gusta improvisar ahí un poco para... Ah, low parry, perfecto Y lo tiene un combo en la pared, vamos La capa de King está algo ahí proporcionándole un poco de... Amortiguando los golpes, las caídas, el damage Ah, caray, vamos, King se acerca Giant swing y vámonos directo a la pared Y va... Y esto es damage señor, que va a pasar Y se traga el Ray Sharp Ese es... Segundo round Una inflada para empezar Un buen combo y la lleva hasta la pared Quiero pensar, ¿no? Ah, esa táctica para levantarse Castigada por Lars Uff Esperado de nuevo Low parry de seguro Pero le entró en medio Le deja en la pared Presión y... Muy buena presión por parte de Lars Dos mid, uno low ¿Quién se lo iba a esperar, verdad? Vámonos Ah, qué buen sidewall por parte de Rebong Está usando unas estrategias poco cortosas Pero están funcionando en las paredes De ese wall splat con un daño extra Y... Poole quiere recobrar un poco de la dignidad que tiene Pero pues bueno Y no, se le cae el combo, no señor Ay, ¿dónde está la RP? No es cierto Aquí todo está parejo No se quita los agarres, pero... Wow Casi no bajan, casi no bajan Parece que tú No hay break, Freddy Match para Rebong Rebong anda con todo Podría decirse que anda un poco directo, pero... Rebong Ah, caray Nos está sorprendiendo un poco el Tekken La conexión Y lo que sea que está haciendo jarada De aquel lado del mundo Pero está cargando más rápido de lo supuesto Rebong no le pica Dice que... Pues todos se la pelan Que no quieren jugar Que es pinche liga ¿Para qué? No, no, no Tranquilos Es que también está comenzando Recuerden Recuerden por favor Mandar sus resultados Si es que ya están efectuando match de la liga Este... Tenemos solo dos semanas Cerramos el último de octubre Y para comenzar de nuevo las inscripciones Vamos a tener certeramente un poco de plazo Para registrarnos al próximo torneo No sé si vaya a haber prórroga Por problemas que tengamos ahí personales Pero... Vamos a revisar todo No olviden dejar ahí el... Oiga Tamer A ver vamos a leer una pregunta Del Citrus19 ¿Cuál fue la pregunta que no alcancé a escuchar? Bien Citrus Ahorita que está en sizing O sincronizando Para nosotros los latinos Este... En la siguiente pantalla de carga Va a aparecer Este... Los monitos Las estadísticas Cuántos wins Cuántos lows El famoso Get ready for the next battle Eh... Y... En la sección esa que está abajo Ah caray Salud caray Este... Por ahí está la sección En un lado del mapito Que dice En INS Citrus Se va a ganar un nepe Directo hasta allá Donde esté Con terremoto Lluvias Y lo que sea Pero va a llegar Lo vamos a mandar por Parte del Tequivan En FedEx Tequen Girls Patrocino en los FedEx Tequen Girls La... No, no pregunten Este... NSI Romax Romax Play Saludos Y un saludo Para la campeona Del Thunderstruck Este... Ana Riojas Ahí está Ana Riojas Muchas gracias Gracias por seguirnos A todos los espectadores Romax Bienvenido Aquí a la sal Por favor No dejes de comentar Lo que sea Que tengas que preguntar Lo que sea Que tengas que... Este... Este es el foro adecuado Un low Que Glass No se esperaba Lo agarra en counter hit Y ahí está Intentando recuperar un poco De nuevo Slow Dianzui Y vamos Con unas cuantas Volteretas Vamos a ver si tiene Un recovery Y lo tiene Se levanta Para evitar un poco De damage Unos cuantos movimientos Erráticos Ahí está la cámara lenta Generando un poco De sal La capa de King Lustrosa Brillosa Eso es Y un launcher Perfecto Por parte de Lars Combo Y a la pared Chavo No No hubo pared Pero Se toma su tiempo Para levantar Tech Roll La riega Lo dejan Un counter hit De nuevo Lars está atacando Atacando Lars Ese King No sabe ni Por donde Le está ayudando Que traiga el topper El chavo Porque la van a dar Hasta para llevar Y ahí está La orbital Que le deja en combo Lo que va a beber Pincha madre Traigan al cobrador Porque lo van a buscar Hasta su casa En terreno Lars Pero atacando Lars Con esos rayos Eléctricos Tenía que ser Agresivo Agresivo Tomando un poco De distancia Espacio Ahí está Poo Haciéndole Que Poco sabe hacer Pero Vámonos A la pared Señores Media Barra Se baja En ese Pequeño Agarre Se queda Hachado Perfecto Ya le encontró La forma A ese Está pasando Cosas extrañas Ahí en el Está poseído El play Ahorita hace un Momento Ok Oigan Conocen el juego Llamado Guilty Gear X Audit Red 2 Si Definitivamente Aquí tenemos Un par de expertos En el Guilty Gear O algo así Se hacen llamar Pero pues También Si quieren Hacer proyectos De Guilty Gear Pues luego Nos avisan Para hacer Un Twitch También Del Guilty Gear Porque ahorita Estamos jugando Peque No se crean Ahí comenten Lo que sea Ahí en el Si Aquí hay Romax Efectivamente Aquí hay Cueadores De Guilty Gear Te puedes pasar Users Nombres Y también Debilidades Y No Veitro Vea Ase damage Y lo castigan En el suelo Con un machetazo Seguido De un golpe Medio Vamos a ver Como inicia Como siempre Lars Muy agresivo Preguntas técnicas Bien Aquí el chopper Haciendo un poco De spam Ahorita lo pasamos A la cámara Del stream También El chopper Es un fiel Seguidor Del MTL Señores Recuerden que Esta es La Liga Tóquen México Registrense En el próximo mes Va a haber Invitaciones abiertas Y Vamos subiendo Espectadores Muchas gracias 6 6 espectadores No puedo estar más Orgulloso De todos ustedes Chavos Y esto es Un match Para Debilpú Esperando Todas las pantallas De carga Pueden reaccionar A mi video Más reciente En mi canal De youtube Ok Romax Muchas gracias Este Todo tipo de propaganda Es bienvenido También De spam Te agradecemos Que estés en nuestro canal Este Y te invitamos Ferdialmente Que te sigas uniendo Las transmisiones Cada viernes Cada fin de semana Este Dale suscribir Y este Podemos hacer Ahí Un tipo De alianza Este Por favor No olvides Dejernos Ahí tu canal Romax Y este Para Si Para Poder agregarte Seguirte Y Y También Hablar un poco De fighting games No sé Que está pasando De este lado Se escucha el spam El coach Por parte de Rax Debilpú Se me dice Que no puede Debilpú No sabe Que hacer Contra Lars A pesar de que En el thunder Se encontró Con un Lars Muy fuerte El de Caseo Este Pues bueno Vamos iniciando Ahí está de nuevo La pregunta del millón Chavos Se va a ganar Un EP Para Para su Five stick Arcade Y este La pregunta es Que significan Las malditas letras NS Y EN En esos Tipos de interfaces Bueno Vamos a comenzar De nuevo Ahí está King Calándose Un poco Así fuerte Como todos Todos los que Estaban aquí En esta sala Hombre de verdad Ok Ahí está Eso Debilpú Parece estar Replicando un poco De los consejos Que le estaban De dar El coach O la mosca Lo dicen Acá en terreno El bate que anda En el camión Otra vez Echando mosca Nomás Bueno Arbor Y muy bien Laz Intentando un launcher Unos tantos movimientos Se agacha Y le entra Ese launcher Y por ende Posteo el combo Lo aprovecha Perfecto Ribón Haciendo un par De mix-ups Y No castiga No hubo castigo Y aprovecho Perfecto Con ese castigo Y es Frame Flash Vamos a ver Como inician Halt Si agarre No Para atrás Segundo un poco De distancia Pero el orbital De Laz Tiene demasiado Rango Y le doy Directamente A la pared Agarre Que no se Se saca Pero se vio Muy bien Ribón Manejando A ese Laz Se ve que lo tiene Un poco acostumbrado Se ve que lo tiene Dominado Vamos a ver Como reacciona Puig Directo Gratis Ese agarre En el vuelto Un low Que es bien castigado Pero no termina Un combo Y Este Este agarre Que Peddy La clásica Ya hemos visto Que le repite La dosis En segunda ocasión Alar Esta patada Es media Chavos No se agache Nunca Porque King Le va a dejar Unos Ay No hay Red Aquí Ahorita Están los Hitbox A todo Lo que va Unete A nuestra Comunidad En Discord True Tekken Me Chavos No olviden Darle Click A nuestra Comunidad En Discord Recuerden Que hay Información Que cubra Información Para cada Uno De los Personajes Pueden Preguntar Un foro Abierto De Tekken Discusion Y como no El canal Del Mame Que no Puede faltar Como El comentario De hoy Hoy Es comentarista Abierto Recuerden Dejar Sus comentarios Y así Low Parry Perfecto Para Bill Poo Que lo deja En ese Combo Que me caga Personalmente Se tarda El chingo No baja Nada Un counter Casi La caga Pero ahí Termino Conectando Esa Patada Con 4 Flea Por Pues puras Flea Con las Están funcionando Perfecto El Pulo Se los Cubre Igual Splat Lo deja De nuevo Abajo No hubo Low Parry Pero ahí Va de nuevo Al suelo Lars Está Visitando Mucho El suelo Esta vez El Poo Dicen Que le encanta Ahí está Lars Se sigue Agachando Duqueando Como los Grandes Así debe ser Se hace que Ya le encontró La forma Ya voy a jugarle Hacia el Debil Poo Siempre me la atasca Pues mejor me agacho Siempre Y ahí me quedo Y no pasa nada Señor Se cubre Perfecto Rage Ar Y Se quedó Vendido Señores Vendido Reborn Contra Debil Poo Vamos Uno Uno Esto puede ser Match Point Para cualquiera De los El castigo Esa Hopki Que levanta Un 70 Damage Mínimo No Ahí me equivoqué Un poquito Es menos Damage Ese como No baja Mucho Pero estamos En la pared Se ve Un igual Splat Que no Aprovecha Debil Poo Y Low Y le deja Una Nada de Vida El match Para Debil Poo Se adelanta Con esa Furosidad Que le Representa A actualizar Su marcador No va a hacer Que le roben Un match Este Muy bien Entonces Todo Todo Este oponente Aquí Los consejos No paran De dar Los chavos Como pueden dar Consultando El Fain Data Para darle La mejor Información Que cubra El Poo Sigo diciendo Este No olviden Comentar La sal Chavos Esto es True Tech En Mexico League O como se Pronuncie Ya andamos Todos Budweiser Patrocínanos Aquí está La Budweiser Aunque no se Alcanza a ver Pues Si fuéramos Suscriptores Chavos Teníamos Una mejor Cámara Si nos Viéramos Yo le No No La chavos Aparte Se tiene que Sombrar Usted Aquí Todo el Patrocín Y lo que Salga Va a ser Directamente Para 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 Usted Dijo Poo Que este Canal Era Directamente Para Ustedes Es Es el Foro Para Comentar Lo que Sea Que Tienen Que Comentar Y La Pregunta Del Millón Nadie Ha Contestado Se Pueden Ganar Un NEP Para Su Feisty Ok NS Y EN Que nos Pueda Dar La Información Correcta Que Significa Esto A lo 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 Directo Al Match Puede Ser El Match Ganador Para Debil Pu O Aquí Ribbon Nos va A dar La Certeza Que Siempre Nos Aplica Con Esa Agresividad Y Esa Bufanda Y Todas Esa Flea Que Nos Deja Caer No Deja El Como Le Deja Caer Flea De Nuevo Tratando De Aprovechar Un De Ok Te Duque Y El Castillo Perfecto Y Vámonos Hacia Debil Bien Un Cuántas Conexión Y La Presión Directo Nadie Quiere Tomar Espacio No Directo Great Round Para Debil Pu Ese Es MT Elite Señores NS Significa Definitivamente No Este Vamos A omitir Esos Comentarios También Que Solo Generan Sale Innecesaria Una Patada Low Debil Pu Se Queda Un Poco Gachado No Hay Rotel El Hitbox Como Está Funcionando Perfecto A lo mejor Online Es Diferente Y Retomando El Tema Online Habíamos Comentado Que Las Tácticas Online Y Las Tácticas Offline Son Diferentes Los Jugadores Frecuentemente Acostumbran Jugar Diferente Y Aplica La Dos Y El Rodillazo Heroico Con Esa Capa Volando Y El Dama Integro Comienza Con Uno Dos Es El Ars Toma Su Distancia Se Agacha 117 Saludos Para N-Boy Que Viene Seguramente Del Canal De Tec En México Pura Gente Fina Y Perfecta Y Salud Para Las Botardillas Que Tenemos Aquí Haciendo Ruido Y Listo Match Point Para Double Pool Y Quédense En Sus Hacientes Señores Esto No Se Termina Son Los Matches De La Liga Y Me Toca Jugar A Mía A Ver Si Como Arroncas Duermes Y Ahí lo veo Ahí comento En quien Quieren Ver Al Bobo O Al Brian Si Quieren Ver Algo Diferente Este